Lo tuvo Talín, va a sacar Carranza, no puede, el viento no lo deja, es increíble, tremendas ráfagas de viento en Comodoro Rivadavia, está intratable el viento. Ahora sí, se quedó la pelota, saca Carranza, ah, pero la parábola que hace la pelota se vuelve hacia atrás, no lo puede creer Carranza, se apoya contra el palo como diciendo, ¿y qué querés que le haga? El viento es impresionante, un verdadero blooper, va a recorrer el mundo esta imagen. El pelotazo de Carranza y la pelota que se vuelve, sigue todo igual.